Informarle a todos esos ciudadanos que sobre una problemática la cual venimos enfrentando en el Cachón de la Rubia y es sobre las pretensiones que tiene el Estado Dominicano, el gobierno de Danilo Medina y el padre Gregorio Alegría sobre una construcción de unos apartamentos en los alrededores del Cachón de la Rubia. Alexis, esa construcción que va a llevar a cabo el gobierno central, ¿es cerca de donde están ubicados los manantiales o alejados de esa parte del parque manantial Cachón de la Rubia? No, exactamente no están alejados. En realidad donde ellos quieren construir es en la parte alta y no está alejado del Cachón de la Rubia. Es menos de un kilómetro de distancia y pensamos que la construcción de esos manantiales pueden afectar lo que son los pulmones que en estos momentos yacen en el Cachón. ¿Quiénes están apoyando esta actividad, Alexis? Bueno, tenemos ahí unas imágenes, tenemos unas imágenes donde nos apoyan la iglesia, nos apoyan todos los comunitarios, como ustedes pueden ver ahí. ¿Se presentan cada uno con su nombre? Sí, se presentan. Por favor, damele audio. Marcino Santo Amparo, representante de la Junta de Vecinos Cachón de la Rubia. Sisto Reynoso, Amapola. Marina de la Junta de Vecinos de Amapola. Fran Mesa, la Junta de Amapola. El 6 Marmolejo de Amapola. Carmen Almonte de Amapola. César Perdomo, Vista Hermosa. Merida García, Vista Hermosa. Raisa Gómez, Vista Hermosa. Humberto Jiménez, Vista Hermosa. Luis Jiménez, Vista Hermosa. Eduardo Presinal, Vista Hermosa. José Sandoval, Junta de Vecinos San Antonio. Ramón Amparo, presidente de la Junta de Vecinos Amapola, defendiendo este pulmón. El audio de Adán, el pastor de la Asamblea de Dios de Vietnam. Rafael Epiná, Junta de Vecinos Juan Pablo II. Rafael Méndez, Junta de Vecinos Juan Pablo II. José Santos, Vista Hermosa. Luis Guerrero, manager del equipo Los Rayos y dirigente de la Junta de Vecinos. Comunitario. David Polanco, miembro del equipo de soborro de Juan Pablo II. Tomás López, miembro de la Asamblea de Dios. Luis Gómez, presidente de la Junta de Vecinos, Vista Hermosa, apoyando. Santa Teresa Rincón, representante de Osama Verde. Estoy apoyando este pulmón, que no se destruya. Elsa Félix, del Instituto Dominicano de Apoyo a la Juventud Indajoven. Juan Peña, Club Deportivo Juan Pablo II. Ramón Jiménez, Club Deportivo Juan Pablo II. Rocafuerte, Concilio Rocafuerte. Ironel y Mateo, Club Deportivo Juan Pablo II. Caminando, investigando, porque aquí se morían cientos de pollos todos los días. Ahí vimos la cantidad de dirigentes comunitarios integrados, tal como lo establece y como se ve en el eslogan, la conservación del cachón de la rubia. ¿Qué pedimento le haces tú al primer mandatario de la nación, como periodista y como dirigente comunitario? Bueno, nosotros hacemos un pedido al señor presidente, el cual tenemos aquí. Y es que el señor presidente Danilo Medina, hoy esta riqueza natural se encuentra nuevamente amenazada por la decisión de trasladar a los habitantes de la barquita, unas sufridas familias que merecen un mejor destino para su desarrollo y vivencia. Pero no podemos intentar hacer un bien social y humano, creando al mismo tiempo un mar ecológico de grandes proporciones, ya que esta decisión afectará de forma drástica a todos los recuperados, pero todos los realizados. Nos unimos al dolor de los habitantes de la barquita, pero que sean trasladados hacia otro lugar de nuestra provincia, donde ellos puedan seguir disfrutando, como toda la población, de todas las riquezas naturales del sector, que en vez de quitarles terrenos, necesitamos ampliar el abanico, porque la población crece y sus demandas de sana creación se expanden. Alexis, te vamos a dar las gracias por estar aquí en tu programa Indicaciones TV. No, Alexis va a formar parte de este programa con los reportes ecológicos indicados. Así es, y le prometo que la próxima semana le vamos a traer las imágenes del cachón de la rubia. Así es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!